Bueno, fui citada por el Consejo de la Ciudad de Amtron, por el presidente Adrián Marossi, a concurrir a la reunión de comisión el pasado 29 de junio como responsable, vendedora, creo que decía ahí, responsable de la inmobiliaria Amici, la desarrolladora del Oteo Sueños del Sur. Y fui acompañada, me pareció pertinente, invitar al dueño, a uno de los responsables de la misma, Juan Manuel, y los dueños del Oteo, la familia Vestraete, que también luego me enteré, digamos, estando presente en dicha comisión, que había sido notificada en forma verbal. Este llamado, ¿a qué se debió? ¿Cuáles eran las consultas que quería hacer el cuerpo del Consejo hacia ustedes? Bueno, el Consejo manifestó que, ante reiterados planteos de los vecinos, y en la nota puntualmente que yo recibo, dice puntualmente por el incumplimiento de obras y o servicios, digamos, de este desarrollo. Entonces, fue oportuno aclarar, nosotros fuimos invitados a la sesión del Consejo, que concurrimos, respetuosas de la institución, sabiendo que los actos privados no son competencia de un Consejo deliberante, como es en este caso el que mantiene la familia dueña del Oteo con los compradores. No obstante, nos pareció importante llegarnos y poder contarles, o hacer un reconto un poco de la ficha técnica de los trabajos que se hicieron desde el primer momento de la presentación del Oteo, lo que se realizó hasta ahora, a fin de delucidar cualquier suspicacia, cualquier malentendido, cualquier mala información o falta de información, como realmente apreciación, luego de participar en la reunión, me di cuenta de eso, que también existía en algunos de ellos. Entonces, si para la opinión pública, y aprovechando tu espacio, los vecinos manifestaban que es real, está faltando terminar, en lo que decimos, un 10% de lo correspondiente al nivelado de las calles, el desparramar, por decirlo así, la tierra colorada, y el material calcáreo. No obstante, en estos fuimos bastantes puntuales en decir que no se ha faltado a la ordenanza municipal, ni a que estamos trabajando en función de lotes y urbanización, como a la ordenanza que en su momento, en el 2011, aprobó el loteo por parte del Consejo, donde el loteador, o sea, el dueño, donaba las calles y los espacios públicos y en ese mismo momento tomaba posesión de los mismos. Por lo tanto, la inmobiliaria se abocó a lo que se había comprometido. Por un lado, por medio de la ordenanza, a cumplir lo que estipula la ley, que es alumbrado público y el agua y el alumbrado domiciliario. No obstante, este desarrollo había iniciado sus actividades con agregar algunas mejoras, como fueron el extendido de la red de gas domiciliaria, donde también se dieron las explicaciones que para que llegue a destino con la presión suficiente, se hizo en su momento un pulmón por calle Sanguinetti, entre calle Irás y calle Fischer. Todo eso, obviamente, por cuenta y orden del dueño, que esto facilitó no solo la presión correspondiente para dichos lotes, sino también para todo el sur de la población. Y así, resumiendo medianamente, dejando claro que uno de los hechos, digamos, que por sí solo demuestra o deja por sentado que no hay incumplimiento alguno, que no hay falta o obligación cumplida, es que todos los propietarios que han escriturado, porque todos han escriturado, han pedido y el municipio ha sido quien les ha cedido el libre deuda. Entonces, aclarando eso, hemos preguntado puntualmente cuáles son las faltas, porque para que un... y respetuosa, porque me parece que el consejo, por supuesto, tiene que hacerse eco del reclamo de los vecinos, pero también me parece que tiene que informarse al respecto, por eso que en un momento cuando puntualmente preguntamos, no todos los concejales preguntaron, indudablemente algunos estaban informados o el tema ya lo habían entendido, me pareció bastante mal de parte, a ver, cómo decirlo, tomar como una falta de respeto no solo a quienes fuimos convocados por parte de la desarrolladora o la familia vendedora, sino también a los vecinos que han ido a plantear y reclamar, es como que una concejal puede hacer un reclamo a partir de la fotocopia de la mitad de una hoja de un folleto publicitario, cuando se le argumentó la cuestión, pero justamente argumentó la cuestión si conocía la ordenanza que el mismo consejo en su momento había aprobado donde hablaba de la donación de ese espacio que ella reclamaba, no lo conocían. Entonces, eso no generó una cuestión de mucha ver. Uno va de buena fe, obviamente, pero me parece que cuando uno es llamado a un recinto responsable, como lo es el consejo, me parece que hay que estar un poquito más preparado o argumentar o reclamar en función de hechos concretos y no de supuestos. Y bueno, quedan por ahí algunas cuestiones para interpretar de otra manera. Gracias. 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 Gracias.